El domingo cambió el signo político en Chaco, todos nos sorprendimos porque hubo un candidato que ganó en primera vuelta cuando las encuestas hablaban de un ballotage como lo más seguro, el candidato de Juntos por el Cambio, Leandro Svero, fue consagrado gobernador con el 46 y algo un poquito más de los votos frente al 41% del actual gobernador, Jorge Capitan. Es un cambio radical en la política de la República Argentina, en la política provincial del Chaco, después de tantos años de hegemonía de Capitanich y del kirchnerismo, del peronismo. Hoy otro signo político va a tener que dar respuestas a los ciudadanos del Chaco que tienen una demanda insatisfecha en cantidad de cuestiones. Quien fue elegido como primer diputado provincial, se trata de Iván Gioquer, está en este momento en comunicación con nosotros. ¿Qué tal Iván? Un gusto saludarte, mi nombre es Laura Swerglic, bueno, felicitaciones, primero que nada. ¿Qué tal? Muchas gracias, encantado, la verdad es un gusto muy grande estar con vos, es una alegría muy grande el resultado que tuvimos el domingo y es una alegría muy grande que empezamos a trabajar para recuperar la libertad y la dignidad de los chaqueños, ¿no? Si vos tuvieras que describir hoy las principales demandas de la ciudadanía chaqueña, ¿cuáles son? Bueno, cuando yo hablo por ahí de dignidad, capaz para alguien de Buenos Aires, es algo medio cliché o una palabra, o algo abstracto y vacío, acá realmente tenemos problemas que el gobierno sistemáticamente le quitó la dignidad a la gente que en los municipios, en el interior, la gente tenga que esperar al camión de la municipalidad para que le lleve el agua y que si vos tenés una afiliación partidaria opositora al gobierno, al intendente, o no le hiciste caso en algo que te planteó, que te llenan el agua, algo tan básico como el agua, que si vos también pasó algo así, el intendente no te arrepia y listo, vivís en la miseria, que los servicios públicos están al servicio de la afiliación y afinidad partidaria y no en la necesidad de la ciudadanía, que si vos necesitás una asistencia, un programa de ayuda porque estás en situación de vulnerabilidad, de pobreza, que tenga que ser a través de un puntero, no de manera directa con la institución de desarrollo social o quien sea, sino que vos tengas que ir con un puntero que te dice, en el momento que vos no vas a la marcha, vos no sé lo que yo te digo, pero te cortas la asistencia. Entonces se le quita la dignidad sistemáticamente de la gente que acá los programas de vivienda no lo dan a través de un instituto de vivienda regularizado, de un criterio claro, que nada, que la gente tenga su título de propiedad, sino que lo dan a través de organizaciones sociales y a la gente en el momento que no van a la marcha, no hacen lo que ellos le dicen, le quitan la casa. Lo que vimos ayer que ocurrió en el barrio de Merenciano Sena, que no querían dejar pasar a Patricia Bullrich, ¿es habitual? Es decir, ¿hay un patrón de la vereda que te dice si vos podés pasar o no? Completamente. De hecho, yo hace poco tiempo estuve y fue una rebelión, casi una guerra civil, porque yo fui a ver las condiciones del barrio. Realmente es una situación tremenda cómo acá se convenció y se le dio poder a estas organizaciones para que sean los dueños de la calle, definan quién circula, quién no, dónde entra, dónde no, quién puede recibir beneficio, quién no. Es una locura el empoderamiento que le dio a estas organizaciones delictivas, el gobierno. Realmente eso es algo que nosotros tenemos que determinar de manera urgente, porque lo que hizo el régimen de Capitanich, con eso es un daño tremendo al tejido social, de que hoy nosotros tenemos, hoy está pasando, las organizaciones sociales se juntaron y dijeron que ahora tienen 30 días para charlar, si a nosotros nos dan tiempo o no para gobernar, o sea, si a nosotros nos van a dar, si a nosotros nos prenden fuego el gobierno el primer día o no. O sea, eso es lo que están diciendo las organizaciones sociales. Hoy salió uno de los mayores referentes piqueteros acá de Chaco. Entonces, el daño que hizo Capitanich es algo que no lo vamos a resolver en uno o dos días, pero sí tenemos la decisión política para hacerlo, sí vamos a hacer cumplir la ley y sí vamos a permitir todo dentro de la ley y absolutamente nada fuera de eso. ¿Y cómo podrías describir hoy la economía de la provincia? ¿Es una provincia con recursos, pujante? Porque la imagen que nosotros tenemos acá en Buenos Aires es, bueno, el algodón y después pura pobreza. Nos llegan las imágenes de las poblaciones originarias, carentes de todo, carentes de agua, de alimentos, de salud. ¿Cuál es hoy la situación económica de la provincia? Bueno, son las dos, digamos. Por algo somos la provincia más pobre del país. Tenemos un testigo social totalmente desastado, que a la gente acá se la convenció por mucho tiempo que no pueden salir adelante por sí mismos, que dependen de un puntero, de un capanga, de un puntero para poder salir adelante. Y esas cosas nosotros las queremos terminar, devolver ese espíritu emprendedor que supo tener la provincia de Chaco. Vos pensás, nosotros somos una provincia donde la gente se cruzaba continentes para venir en busca de oportunidades. Mi abuelo, mi abuelo húngaro, vino exactamente 100 años al Chaco, en busca de oportunidades para que se subió a un barco, un país que no sabía ni que existía, una provincia que no sabía ni dónde quedaba, por un idioma que no sabía hablar, y se vinieron a buscar oportunidades, a trabajar, a partirse el lomo, y levantaron con ese espíritu emprendedor, esa cultura de trabajo, nuestros pueblos, nuestra provincia, y supo ser muy pujante. Nosotros queremos recuperar eso, tenemos un sector agropecuario totalmente explotable, y nosotros sabemos darle herramientas al productor para tecnificar, para mejorar los procesos, el rinde. Hoy el problema que tenés con toda la cuestión agrícola es que no tenés gente capacitada y técnica en todos los procesos que corresponden a la producción. Hoy para manejar un tractor, vos pensás, para manejar un tractor lo podés hacer alguien que era totalmente delfabeto. Hoy manejar los tractores que nosotros vemos hoy en día, voy a dar un ejemplo, son extremadamente complejos, tenés 20 pantallas, digamos. Para poder hacerle mantenimiento, vos pensás, a una maquinaria agrícola, tienen que llamar a gente de otras provincias, tiene un costo que el productor, el empresario, tiene que incurrir. Entonces, tenemos problemas de base porque tenemos la peor educación del país, y somos la provincia más pobre del país porque tenemos la peor educación del país. Entonces, en tanto y en cuanto no resolvamos esto, nosotros no vamos a poder volver a ser esa provincia pujante de oportunidad que pudimos ser. ¿Y hay equipos, Leandro Sdero, el próximo gobernador, tiene gente para apoyarse y para desarrollar todo esto? Porque, bueno, obviamente no lo puede hacer una sola persona, acá hace falta un equipo muy amplio. Sí, completamente. Completamente, tenemos los equipos técnicos, tenemos el plan de gobierno y estamos preparándonos para poder gobernar el Chaco, para poder sacar esta situación que nosotros estamos viviendo hoy, que realmente es muy dramática. Estamos muy preocupados porque hoy el gobierno está dejando deuda con proveedores de hace más de un año. Es muy grave la bomba que nos van a dejar ellos, es algo que estamos tratando de tener ahora una transición ordenada para poder resolver todos estos problemas que les estoy diciendo, que son graves. Hoy pensás, todas las obras públicas del Chaco suspendidas, frenadas, no hay una obra que se esté continuando porque ya no les pagan o no le van a pagar a los contratistas, digamos. Es una locura y es algo que nosotros vamos a tener que resolver y estamos preparándonos para eso. ¿Y qué pasa con el Congreso de la provincia, con la legislatura? ¿Ustedes van a tener mayoría, minoría? ¿Van a poder conseguir las leyes provinciales que necesiten? Vamos a tener la primera minoría. Nosotros vamos a tener 32 legisladores, nosotros vamos a tener 15, 14 el Frente Chaqueño que es el de Capitanich y después hay dos de una fuerza peronista local y uno de una fuerza peronista también local. Así que vamos a tener que hacer consenso, vamos a tener que ser muy heroístas y tenemos la vocación para hacerlo. Bien, 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 bien. Bueno, contame cuáles son las tres medidas iniciales que piensan tomar, ni bien accedan a la gobernación el 10 de diciembre. Bueno, lo primero va a ser una ley de ministerios para modificar la conformación del Estado hoy. Vos pensás, nosotros tenemos la mitad de población que es Mendoza y tenemos el doble de cargos públicos, el cargo político, digamos, que es Mendoza. Entonces hay una sobre representación de cargos públicos que nosotros vamos a tener que modificar, vamos a tener que achicar mucho el Estado, una simplificación tributaria, y después por el otro lado podemos reformar también el sistema educativo para poder tener una educación del siglo XXI, como también terminar con los gerentes de la pobreza. Bueno, éxito, Iván Gioquer, con todo lo que encaren, va a ser dura la batalla, pero bueno, ahí van a tener que sacar uñas de guitarrero y darle para adelante. Y felicitaciones por el éxito conseguido, seguramente empiece una nueva etapa para la provincia y una etapa muy promisoria para todos los chaqueños. Felicitaciones nuevamente. Adiós, hasta la próxima. Te agradezco a todos y un beso grande. Chao, chao. Chao.